¡Qué bonito clima, caray! Mi nombre es Estefanía Martínez y hoy les voy a estar regalando boletos para el Neon Dance Floor si ustedes bailan conmigo, así que bailen y muévanse conmigo. ¡Que bailen! Que haría algo así, haría esto. ¡Yo me muevo con Te Vemos! ¡Being there, done, done, messed around! ¡I'm having fun, don't put me down! ¡I'll never let you sweep me off my feet! Yo me muevo. Con Te Vemos Yo me muevo Con Te Vemos Yo me muevo con Te Vemos